Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y precisamente quería usar una palabra de la que hemos puesto como lema a esta expansión 2023, que por esta causa, y quiero que leamos en Efesios capítulo 3, el versículo 1 al 7, luego vamos a estar disfrutando la cena del Señor y como siempre recordamos el día domingo a la mañana. Muy bien, dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. Señor, queremos, y dale la mano al que está al lado, un minutito. Señor, queremos darte gracias por este día domingo de poder estar congregados en este nombre que es sobre todo nombre. Creemos, Señor, firmemente que no estamos aquí como parte de una asistencia dominguera, sino que entendemos que es parte de tu proceso en nosotros, que es parte de tu diseño de querer congregarnos como cuerpo, de vernos, de compartir un momento donde podamos orar unos por los otros y también estar atentos a tu voz para que tu verdad, Señor, siga siendo amplificada, siga siendo dimensionada, siga siendo expandida por medio de la Iglesia en todo lugar. Creemos, Señor, como Iglesia, que tenemos una responsabilidad para estos tiempos de llevar, de extender, de manifestar y de propagar esta realidad, no solamente que vivimos en nuestro interior, sino que se expresa y se manifiesta en todo lo que nosotros tocamos y en todo lo que nosotros de alguna manera participamos. Así que te damos gracias en esta tarde, nos animamos, nos fortalecemos unos a otros, nos animamos, nos estimulamos a la fe, al amor y a las buenas obras y creemos, Señor, que lo que has depositado en mi hermano es maravilloso, Señor, y creemos que todo lo que en él hay, Señor, es tu mismo y que eso nos edifica, nos fortalece y nos hace crecer en esta expresión corporativa de tu Hijo en la Iglesia. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Anotá unas cosas que había leído estos días, dice, vivir por una causa es una forma en nuestra vida de encontrar un propósito que sea significativo para nuestra vida al dedicarnos a eso. Y creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, como hombres y mujeres de Dios, necesitamos cada día encontrar un objetivo, de encontrar una misión en nuestra vida y que contribuir de manera positiva, podríamos decir, de una manera natural a esta sociedad. Pero ¿cuánto más cuando somos hijos de Dios? Hay gente que encontró una causa de vida en, qué sé yo, en luchar por aquellos... Por ejemplo, hemos visto tantas madres que perdieron a sus hijos, que hicieron una causa de vida en apoyar y colaborar para todos aquellos que han perdido a su hijo haciendo una marcha, qué sé yo, conectándose con todas las madres de todo el país o de otros lugares para ayudarles. De todas maneras, encontramos en todo el abanico de la sociedad un montón de gente que se dedica a algo, que de alguna manera encontró una causa y una razón por qué vivir, que la hicieron su forma de vida y a eso se dedican. Por eso muchas veces encontramos en el mundo diferentes causas por qué vivir. A veces creemos que nosotros los cristianos somos los únicos, pero encontramos con un montón de gente que hace un montón de cosas por el bienestar de otros y lo encontraron como una razón de vida. Cuando yo viajé ahora a África, viajé con un argentino que hace 14 años, que está en el Congo, que un día se cansó de Argentina y se fue, como él es militar, se fue a trabajar a los cascos azules. Allí hubo una vacante y él se anotó y fue y pensaban que no iba a quedar y hoy es el jefe de la administración de los cascos azules y hizo la razón de su vida, dejó su esposa, dejó sus hijos, dejó todo y vive allá y me dice, cada misión que hacemos, no sé si vuelvo porque hay en el Congo, hay guerra civil, así que te podés encontrar con una banda y que ahí te matan, ni te preguntan ni nada y más si sos de la ONU, perdón, más todavía, y si sos de cascos azules con más razón te matan. Ahora están tratando de que cascos azules y la ONU salgan de allí. Entonces, y a veces nosotros creemos que somos los únicos aquellos que estamos haciendo gran cosa, pero en la vida Dios ha puesto ese sentir en el corazón de las personas. Por eso hoy encontramos muchas veces una generación que no tiene una razón para vivir, que le da lo mismo vivir, que le da lo mismo morir. Y yo creo que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús la causa, la razón, por qué vivir, por lo menos yo. Amén. Entonces, yo creo que encontrar una causa de vida en nuestra vida que nos impide, a la cual nos vamos a dedicar, puede ser muy importante y creo que muchas personas alargaron su vida. ¿Cuántas personas encontramos? Acá hay una persona que se jubiló cuando la operaron a Adela y es enfermera. Y yo le digo, ¿no te jubilaste? Sí, bueno, pero me llaman y esto es mi pasión. Me sentía que en mi casa me estaba muriendo y quería hacer algo y me viene, me llaman acá en el sanatorio y la otra vez cuando fui a ver a mi mamá, estaba en terapia intensiva, estaba ahí. O sea, y encontró ese trabajo como una causa y también una razón por qué vivir y también de expresar y manifestar el amor de Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos la vida de Cristo nosotros, si hemos hecho de Cristo una razón por qué vivir? Para Pablo, Pablo acá no está hablando, ni está hablando por Timoteo, ni por Silvano, ni por Tito, ni por nada, está hablando de él. Y dice en primer lugar, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y acá encontramos tres cosas muy importantes, yo, Cristo y ustedes. Y él está hablando de él, no está hablando ni de Timoteo, ni está hablando de Tito, ni está hablando de usted, ni de la iglesia, está hablando de él, dice yo, Pablo. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, no sé si en algún momento tenemos que decir una frase a veces muy común que he escuchado por ahí, o también Pablo en algún momento la decía, los apóstoles, que somos vendidos a una causa. ¿Qué es ser vendido a una causa? Es cuando alguien está totalmente comprometido, totalmente dedicado a eso, es el ideal, es lo que lo moviliza, es aquello que una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio necesario para que esa causa avance o para que ese objetivo se logre. Y yo creo que la iglesia del Señor tiene una gran responsabilidad, y cuando hablo iglesia no estoy hablando de iglesia como institución, sino como el cuerpo de Cristo, ni como una denominación, sino como los que estamos aquí en esta noche, que somos iglesia y que en este mes estamos teniendo este encuentro, lo que sea, pero que tiene que ser un disparador en nosotros para, no solamente quiero que sea un tiempo donde podamos tener una palabra que digamos, guau, sino que sea un tiempo donde podamos pesar y saber la responsabilidad que esto conlleva, ser un hijo de Dios, participar y ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en las naciones y en el tiempo que nos toca hoy vivir. Yo creo que usted debería darle gracias a Dios, que Dios escogió que nacieras en este tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque soy parte de una generación que vimos muchas cosas, muchos cambios. Yo vi cuando empezó un nuevo milenio, estuve cuando cayeron los, la, 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 ¿cómo se llama? No, no, las torres no, cuando cayeron el muro de Berlín, la puerta, y vimos muchas cosas que sucedieron en la historia. No todos han vivido eso. Y Dios nos hizo nacer para este tiempo, para esta hora. Y creo que debe ser nosotros un movilizarnos como hijos de Dios y que hayas conocido al Señor y que Dios te haya escogido. Entonces, creo que si nosotros no somos vendidos a esta causa, no vamos a nunca vivir con un compromiso, con una dedicación. Estaremos dedicados a muchas cosas, pero no para lo que Dios nos llamó, no para lo que Dios nos escogió. Entonces encuentro tres razones. Dice Pablo, yo, luego está hablando de Cristo, y después está hablando de todos los que él, a cual él había sido rendido. Entonces lo primero que quiero leerles, en el libro de Hechos, capítulo 26, el versículo 14, el apóstol Pablo dice, habiendo caído, cuenta, está contando al rey lo que, cómo al Señor se le había parecido, qué es lo que había sucedido con él. Por eso qué bueno cuando Pablo dice, yo, Pablo, y pon una coma ahí. Creo que en este, tiene que ser algo, en esta noche pretendemos por el Espíritu, que no hablar del que está al lado, sino hablar del que, de vos mismo, de nosotros, que no te subas, podríamos decir, a la ola del cual el otro está surfeando la vida, sino que vos, te des cuenta vos, ¿en qué estás? Si tuvieses que hacer una redacción de lo que vos hoy estás, si tuvieras que viajar de acá hasta Europa, 12 horas de vuelo en un avión, y te encontraras con él y dices, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la misión tuya en la vida? A lo mejor puede ser como este hombre que era de la ONU, pero él en todo momento, él me decía que la misión, más que era de la ONU, y que ganaba bien, más allá de eso, sabía que él tenía otro deseo. Porque estar acá y saber que me puedo encontrar con gente que me mata, no hay dinero que lo pague, sino que estoy acá para cumplir una misión. Aunque me dijo, mirá, la verdad que la ONU hace cosas buenas y hace cosas muy malas, las cuales no estoy de acuerdo para nada. Pero te puedo contar cómo esta gente entra a iglesias católicas y mata a la gente como nada. Te puedo contar cómo entra, y me decía, a las iglesias evangelistas y las mata a todos, ni pregunta a nadie. Pero sin embargo, quiero quedarme acá, colaborar y contribuir, como se habló tanto estos días ya en la PES, contribuir en la paz. ¿Cuál es tu contribución en el mundo de hoy? ¿Para qué? ¿Por qué eres un hijo de Dios? Entonces Pablo dice, yo habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y esto lo que yo lo puse con negritas, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas, esto me gusta más, que me apareceré a ti y liberándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui, digamos todo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Podés poner el que sigue, por el 30, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, el que sigue. Y después dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios que persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Pero hay un montón de cosas más que el apóstol dice ahí. Pero creo que acá en esto encontramos, como sabemos, la conversión del apóstol Pablo. Creo que quizás entendamos este yo, Pablo. Este soy yo. Este soy yo, aquel que creía que estaba haciendo bien, que mi causa era perseguir a los del camino, que mi causa era matar a los cristianos de aquel momento, creía que estaba haciendo bien. Yo, Pablo, se me apareció el Señor y me dijo, ¿por qué me persigues? Porque nosotros no estamos en el corazón de Pablo. Pero Pablo le dice, si yo estoy trabajando para vos. No, ¿por qué me persigues? Yo persigo a la gente del camino, a estos locos que andan predicando. Pero no, ¿me estás persiguiendo a mí? Y el Señor le muestra y le dice todo lo que Él va a hacer. Yo creo que en la vida cristiana, si nosotros no tenemos un para, la causa de nuestra vida solamente hemos vivido para nosotros. Para tener un auto, para tener una casa, para tener un confort, y yo no lo quiero poner en usted. Yo le quiero decir lo que esta palabra me llevó a pensar a mí. ¿Para qué quiero vivir el resto de mis días? ¿En qué voy a gastar el dinero? ¿En qué voy a invertir mi vida? Y Pablo dice, yo, Pablo, es esto. Esto es lo que yo experimenté. Porque ahí estaba el rey Agripa y dice, yo estoy acá. Yo me, y dice, le dijo Pablo más adelante, dice, yo sé que vos crees, que crees. Pero por causa de todo esto no te animás a dar el paso. Excepto mi cadena, dice Pablo, me gustaría que vos seas como yo. Y no solamente vos, sino todos los que están acá. Excepto estas cadenas. Pero eso no lo llevó a cambiar. Porque inmediatamente se había dado cuenta que esa era su causa de vida. No en ese momento, sino del día que lo llamó. Y creo que en esta noche también como iglesia. No quiero quedarme en el yo, sino quiero seguir adelante. Porque acá encontramos tres elementos de lo que es la vida apostólica. Y no estoy hablando del apóstol, sino de la vida apostólica. Porque esta es una iglesia con una visión apostólica, de envío. Entonces lo primero es entender la causa. Si nosotros no entendemos la causa y si no entendemos la causa, estaremos toda la vida luchando y amargados y no desarrollando lo que Dios nos ha dado. Y siendo hasta, Pablo dice, si yo no proveo para los de mi casa, soy peor que un incrédulo. Y en otras causas también habla, soy peor. Porque en realidad me puedo pasar toda la vida dentro de una iglesia, escuchando sermones, escuchando predicas, yendo a la pedo, yendo a expansión y haciendo un montón de cosas. Pero nunca entendí la causa de por qué Dios me llamó, por qué Dios me escogió desde el vientre de nuestra madre. Que eso no quede como una declaración de que yo sé leer la Biblia, sino que es la realidad por la cual yo vivo y quiero vivir. Y eso quiero que entiendas. No quiere decir que tenés que hacerte pastor, ni evangelista, ni profeta, ni maestro, ni nada. Estos días me contaba el apóstol Moisés que fueron a comer a una pizzería y se encontró con un hermano que nosotros creemos mucho, es Pimentel, y me contaba, entre los que vinieron con nosotros de Panamá está la ex primera dama de Panamá. Y hay una diputada de Panamá. Y no estuvo en ninguna grada, no fue nombrada, sino que estuvo sentada entre nosotros. y viajó para recibir esta palabra de parte de Dios. Podría decir, bueno, yo no voy a ir porque yo fui primera dama, fui expresidenta de Panamá. Sin embargo, estuvo ahí, participó, porque entendió que hay algo que empezó a movilizar. Yo no hablé, pero que José contaba. Yo no sé qué es lo que pasa en nosotros cuando escuchamos esta verdad. Yo, Pablo, es esto, entender, si yo no entendí todavía la causa, debo pedirle al Señor. Hay un hombre en la Biblia que le dijo, Señor, yo no sé cómo voy a gobernar este pueblo, pero Señor, te pido que me des sabiduría. Y no fue el hombre más sabio, sino que Dios le dio sabiduría para gobernar un pueblo. Segundo, nosotros tenemos que, hemos entendido la causa cuando nos volvemos, nos volvemos prisioneros de esa causa, porque la causa de nuestra vida es Cristo. Y tercero, la causa de nuestro, dice Pablo, la causa de mi vida es que yo soy prisionero de Cristo. Y segundo, tercero, es que yo también soy prisionero por vosotros. Los gentiles, o la iglesia en otro momento dijo, hasta en un momento Pablo puso en juego la muerte y la vida, y eso no era una frase filosófica, sino una realidad que dijo, la verdad es que estoy preso y mirá, si fuera por mí, me gustaría irme con el Señor, morirme, porque la muerte es ganancia, ¿o no? Dice Pablo, pero me, quiero quedar, ¿por qué? Por causa de la iglesia. Y eso es cuando estuvo preso, es una de las tantas veces, no estaba viendo el fin de su vida como un escape, sino que si yo me voy a quedar, Señor, sea por causa de tu iglesia, sea por causa de esta misión, sea por causa de lo que tú me has dado, ¿cuál es el motor de la misión en tu vida? ¿El dinero? ¿Cuáles son tus prisiones? ¿Es Cristo o las prisiones tienen que ver solamente con la economía, con el sistema en que estamos viviendo, con los problemas financieros, con los problemas familiares, con los problemas matrimoniales, o nuestra prisión es mucho más, podríamos decir, quizás más pequeña, pero más grande, que es Cristo, que es nuestra habitación. Estos días aprendíamos en la oración que la palabra permanecer, cuando el Señor pedí todo lo que quieras y la palabra permanecer, entre otras cosas, nos habla de hotel y es el lugar donde encontramos el verdadero reposo y descanso en el Señor, permanecer en Él, su habitación y pedí todo lo que quieras en su habitación que será hecho, en su habitación, en su reposo, en su descanso, en Cristo. Entonces, cuando nosotros podemos identificar el primero que entender la causa, entender que la causa en nuestra vida es Cristo, podremos entender también por qué servir y por qué vivir y por qué, dice Pablo, la causa son ustedes, por vosotros, los gentiles. Ustedes saben que los gentiles no conocían al Señor. Entonces, nadie que ha entendido la causa de Dios, si no se vuelve prisionero de ella y no te volvés prisionero de esa causa, es muy difícil poder hacer porque si vos realmente entendés la causa y te volvés prisionero de ella, es muy probable que tu destino sean personas y esto tiene que ver con nosotros no fuimos creados para vivir solos. Cuando buscamos la soledad o disfrutamos demasiada soledad, nosotros corremos peligro. No fuimos creados para vivir solos. Por eso me encanta Pablo que dice yo, Pablo, prisionero de Cristo y también por vosotros. Cuando usted no entendió, solamente piensa en el yo, en el yo, en el yo existencial, primero yo, segundo yo, tercero yo y dejé de pensar que mi causa no soy yo sino que es Cristo, es imposible que yo pueda servir a otro porque todo lo que haga estará siempre no destinado hacia el otro sino en una satisfacción mía y no en la voluntad de Dios, en la satisfacción de Dios. No sé si uno puede entender. nosotros estamos diseñados por Dios y el apóstol Pablo está mostrando el diseño de la causa de sus prisiones. Acá está diciéndonos el diseño, las causas de sus prisiones y esta palabra prisionero es realmente una decisión objetiva de Dios para la vida de Pablo porque no podemos nosotros tomar decisiones, nosotros podemos tomar decisiones en causas personales pero no podemos tomar decisiones en la causa eterna. Quien toma las decisiones es Dios y Pablo no está luchando con Dios acá como en un momento Job luchó con Dios o otros o también Jonás no entendía cuando Dios lo envía a predicar a Nínive le dice tiene que ir pero que se mueran todos, eso no quiero ir ahí porque nosotros cuando entendemos que la causa no la manejo yo yo puedo tomar decisiones como crío a mis hijos como a esto pero la causa de Cristo las decisiones no son mías son de Él las causas y los propósitos son de Él por eso algunos solamente encontraron y hablé de causas personales que bueno se volvieron muy útiles pero si eso no se transformó en una causa de Cristo de por qué vivir Jesús hasta los apóstoles llegaron a decir si le diste un vaso de agua a alguien a mí me lo diste si fuiste a llorar con los que lloran por mí lo hiciste si fuiste a visitar los presos a mí me visitaste no es si estás congregado todos los domingos que lo incluye si estás en los discipulados y nos quedamos narcotizados por todas las cosas vamos a decir herramientas y dejamos de ver la sustancia y dejamos de ver lo que Dios nos ha dado si solamente somos asistentes del domingo acá y dejamos de ver que la causa no es solamente tengo que ver con mi vida sino con Cristo y también colaborar con otros se vuelve muy aburrido y se vuelve muy tedioso y muy pesado entonces tenemos que saber que no podemos tomar decisiones en la causa podés tomar decisiones en tu vida pero no podés tomar decisiones en la causa porque Dios lo ha determinado así para tu vida entonces quiero nombrar algunas cosas nosotros Pablo identificó el verso 7 dice del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder es un pensamiento prisionero por el don de la gracia de Dios según la operación de su poder soy prisionero dijimos que la prisión no era la cárcel de Roma sino que la prisión era Cristo en su vida por eso quizás la cárcel para él no fue tan traumática aunque le dejó marcas en su cuerpo ¿no es cierto? pero no fue traumática en el sentir que quedó en su alma dañado enojado rencoroso amargado peleado con medio mundo mandando cartas tirando palos tirando indirectas no va a encontrar en las cartas del apóstol Pablo sino de corrección de amor y de cómo debemos conducirnos no son cartas totalmente podríamos decir llenas de odio de rencor al contrario cuando vos en primer lugar que entendió Pablo en el versículo 7 prisionero por el don de la gracia entendiendo que no estaba ahí por decisión propia sino que estaba ahí por una causa que era Cristo y que a través de eso de esas prisiones quería glorificar el nombre del Señor nosotros tenemos como privilegio en nuestra vida expresar manifestar y de hacer visible a Cristo por medio de nuestra vida ¿qué se ve de nosotros en este tiempo? me hice la pregunta hoy ¿qué se ve de nosotros? es muy probable que después del viaje se encuentre se ve el cansancio pero ¿qué se está viendo de la iglesia hoy? ¿se está viendo lo mismo que se ve en la gente? una vida de mentira de engaño de falsedad de hipocresía de fornicación de adulterio de muerte ¿o se está viendo a Cristo? ¿o se está viendo el amor y el don? dice acá Pablo el don por el cual yo fui hecho ministro por el don ¿qué es don? ¿qué es un don? ¿qué es? si decimos acá sacamos la palabra don y ponemos regalo ¿de qué? el don o el regalo ¿de qué? de la gracia ¿y qué es la gracia? la gracia ¿quién es? es Cristo mismo lo que yo soy Pablo en otra carta dice yo no soy yo soy lo que soy que lo cantó una mujer también pero yo soy lo que soy era lo que soy soy por Cristo en mí no hay nada bueno no hay nada bueno no trabajo para mí no trabajo para complacerme no trabajo para mi placer nosotros estamos en la generación en el tiempo del placer del placer personal de tomar todas las cosas de acuerdo a lo que a mí me gusta a lo que yo quiero no me da ningún Pablo decía yo estoy vendido a esta causa yo realmente hay algo que me he comprometido es mucho más y yo no le quiero poner un peso en usted que diga oh entonces tengo que dejar no 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 en el lugar que vos estás en lo que vos te desempeñás que por encima de todo te des cuenta que Dios ha puesto algo en tu vida que es Cristo para que ese sea el motor la causa de tu existencia sobre esta tierra porque dice que eso fue un don fue un regalo es un regalo de Dios entonces Pablo no era prisionero de Roma hay una diferencia entre un prisionero y entre un cautivo una persona prisionera o un preso es alguien que ha sido juzgado bueno acá en Argentina tardan mucho los juicios pero legalmente tiene que estar preso un cautivo es alguien que fue llevado en contra de su voluntad Pablo era un preso legítimo ¿de quién? de Cristo no era de una iglesia evangélica era prisionero de Cristo nosotros hemos sido comprados por precio su sangre nos ha comprado nos ha limpiado de todo pecado la Biblia dice que el Señor nos compró no era un preso ilegal no era un preso lleno de abogados para ver como zafamos de esta situación no era un cristiano que está buscando zafar de ciertas cosas y vivir una vida cristianator más o menos así maquillándola a un montón poniéndole un poco maquillaje para que todos se den cuenta que es cristiano no, no, no su vida era legalmente un prisionero había sido comprado lavado por la sangre y había sido vendido a esta causa ¿qué dice usted? ¿de quién soy prisionero yo? ¿qué es lo que a veces nos está gobernando más que Cristo? ¿qué nos gobierna más? cuando el Señor puso en Génesis 1.28 lo puso al hombre ¿para qué? para que administrara para que juzgara para que señoreara todo lo que él había creado pero Dios no quería gobernar el burro no quería gobernar la jirafa Dios lo que quería gobernar era el corazón de Adán nuestra gobernabilidad sobre estos días que se está eligiendo un gobernador o lo que sea no está por lo que vamos a tener de lo que se elija sino quien gobierna en nuestro interior nuestro corazón eso se volverá realmente la expresión visible de lo que me está gobernando o yo soy prisionero y hablo igual que hablan los del mundo me porto igual que hablan mienten yo miento fornican fornican y uso un montón de maquillaje para tratar de parecerme pero el Pablo dijo después de mí van a venir algunos que tendrán la apariencia de piedad pero van a engañar y otros se van a vestir de ovejas pero son lobos rapaces y cuando usted lea a Pablo escribiéndole a Timoteo agarra el diario de hoy habrá hombres amadores de sí mismos infatuados intemperantes aborrecedores de lo bueno que tendrán la apariencia el maquillaje de la piedad pero negarán la eficacia de ellos usan otras cosas y viven de acuerdo a otros patrones entonces en realidad a veces nosotros encontramos no es que yo no puedo que la situación está mala y entendemos esa realidad la entendemos no somos negacionistas yo cuando me encontré estos días con hermanos no somos negacionistas de lo que pasa pero esta realidad no determina la realidad lo que Dios ha dispuesto para nosotros porque Dios es nuestro proveedor la realidad que nos toca vivir hoy no nos tiene que gobernar no es la causa de por qué yo no predico de por qué yo dejé el discipulado no es la causa porque yo dejé de congregarme dejé de perdonar dejé de amar bueno que si todo lo hace ya dejo todo total si todo no no Pablo dice yo Pablo prisionero prisionero o sea no me convertí soy romano ciudadano romano pero a mi Roma no me gobierna yo soy un administrador de las cosas de Dios entonces es importante que el verso 8 dice a mi que soy el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia otra vez de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo nosotros tenemos el privilegio de expresar de manifestar de hacer visible a Cristo por medio de nuestra vida pero dice acá la palabra prisionero no dice así prisionero de anunciar para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas y estaba más pobre que nunca en una cárcel despojado de todo porque si había algo que hacía Roma con los presos los ridiculizaba y todos los imperios a sus prisioneros los han ridiculizado en toda la historia de la humanidad todos los imperios gobernantes imperantes lo que hicieron es derribar dividir destruir y Pablo en medio de esto entender que la causa que es Cristo está diciendo me ha sido dado no me puedo salir de esta prisión no me puedo salir de esto porque Dios me ha escogido para anunciar las inescrutables insondables incalculables riquezas que alguna vez sería bueno definir cuáles son las riquezas no nos quedemos tan así tan amplio porque a veces pensamos en riqueza y que voy a estar predicándole a mil veo estadios no, no, no las riquezas para expresarlas en tu diario vivir en tu trabajo en tu negocio en donde quiera que estamos somos presos no de una situación por eso a veces hay más presos afuera que adentro a veces hay más gente con mayores con mejores situaciones vamos a decir físicas que algunos que tienen este cortado un brazo que le falta una pierna y como han visto ese muchacho que le faltan los dos brazos y la pierna y que camina y sin embargo eso no ha sido un impedimento para predicar el evangelio pero hoy nosotros encontramos de toda clase de impedimento mi señora mi hijo la economía el trabajo la familia y yo no lo estoy diciendo de acá para afuera también nos pasa a nosotros por eso en nuestra vida también debe haber un yo un yo Gabriel o un yo como te llame Gracielo como sea yo también tengo que definir cosas en mi vida porque si no el mundo me estará definiendo toda la vida entonces yo a mí otra vez usa esta palabra a mí que soy el más pequeño de los santos y se pone no en una situación de baja estima sino al contrario reconociendo que ni siquiera estuvo con los apóstoles del Cordero que fue escogido como un abortivo uno que estaba afuera sin embargo entendió la causa por el cual por cual vivir entonces me ha dado la gracia o sea acá encontramos dice la gracia de anunciar yo encontré la prisión de anunciar Pablo por todos lados oraba dice oren por mí hermanos a fin de que al abrir mi boca hable lo que tengo que hablar jeremías decía quise dejar de hablar quise dejar de profetizar quise dejar pero había algo que me obligaba adentro o que me obliga y eso lo llevaba a ir a parar a una a un pozo ser despreciado ser odiado para Pablo escribiendo a los corintios dice yo tengo un amor el amor de Dios me constriñe no es un amor que me acaricia me dice pobrecito quédate en la cama mamá es un amor que me obliga es un amor que me lleva es un amor que me lleva a anunciar Pablo le escribe a Timoteo le dice predica tiempo y fuera de tiempo porque Pablo se estaba yendo se estaba despidiendo sabía que le quedaba poco tiempo él estaba en Roma prisionero predicando en una casa alquilada pero él le manda esta carta a Timoteo que cuando Timoteo la leyó ya estaba ya se había muerto pero está diciendo predica todo tiempo cuando siempre predica siempre a tiempo y fuera de tiempo no deje espacio vacío hoy hermanos tengo que decirle que nos da lo mismo predicar o no predicar y no predicar desde un púlpito ni tampoco a lo mejor alguno no va a predicar un púlpito pero va a predicar como Adela contó de Nadia desde un lecho de muerte quizás hoy no la entendieron pero sé que la palabra no vuelve vacía y veremos a su tiempo y hemos visto personas que nunca tuvieron un púlpito para predicar pero igual hicieron de Cristo una causa de vida y ni bien tuvieron una oportunidad pudieron transmitir esta realidad hasta algunos ni usaron palabras ni palabras usaron solo tuvieron gestos o expresiones de amor porque la gracia se expresa y se manifiesta de diferentes maneras lo feo es cuando nosotros queremos hacerla que sea como yo quiero fíjese que en el versículo 9 y de aclarar a todos los cuales a lo cual perdón a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor y me encantó usted va a encontrar esta preposición o como sea para 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 no es parar para entonces creo que nosotros tiene que ser un movilizador en nuestra vida en estos días y no porque hagamos expansión sino que en realidad cuántas cosas Dios nos ha dado y ha quedado muchas veces en la información en nosotros tenemos la información pero no la hemos distribuido y quizás eso el día de mañana el Señor te va a pedir cuenta de lo que guardaste para dice que la multiforme diga la multiforme sabiduría de Dios o sea Dios le ha dado a la iglesia la capacidad para expresarlo en este mundo cuando Dios te llama Dios también te da la capacidad de expresarlo a Él muchas veces nosotros nos decimos bueno pero yo no voy a ser como Rodrigo como Janina como Adela como Pablo como Celestina como lo que estamos siempre nos vivimos comparando todos y eso no es que lo digo que lo hace usted todos lo hacemos me incluyo pero si Dios te ha llamado para algo también te ha capacitado para que lo puedas expresar lo triste a veces es que lo que Dios nos ha dado para expresar nosotros queremos ser otros y no en la forma y en la gracia que Dios te lo dio es como un no podemos nosotros fabricar un arco iris lo podemos pintar pero el arco iris aparece cuando los rayos solares entre los rayos solares y el agua dan ese color y es algo único y tiene diversidad de colores y nos quedamos y hasta vamos y le sacamos una foto es algo es algo natural es algo que no ocurre no lo puede hacer el hombre es algo que Dios lo dispuso en la naturaleza y yo veo que también nosotros Dios a través de las gracias nos ha dado un arco iris de las gracias de los dones de la expresión de Dios a través de los santos no podemos pintar todo el mismo color y esa es la iglesia en todo lugar y yo no puedo hacer que lo mío es el color vamos a decir cuáles son los tres colores los cuatro colores que es el azul muy bien profesora Egle es profesora de dibujo Pedro ella es profesora de dibujo ¿cuáles son los colores matrices primarios bueno esos colores la iglesia nosotros tenemos que saber que va a pintar con diferentes colores me gustaba mucho la canción de bueno yo me olvide entonces píntalo bueno se me fue entonces cada uno como gracia que tiene la iglesia ¿qué hace? ¿qué expresa un arco iris? ¿qué expresa un arco iris? algo o algo que bueno decimos ahora no va a llover más al rato se va a llover es algo que ocurre en la naturaleza entre el agua el sol y los rayos solares están expresando algo de lo que está pasando en la naturaleza la iglesia tiene que ser la expresión de él pero que no es producida por los hombres no es inventada por alguien hace esto decías la iglesia tiene que volver en la naturaleza divina y expresar lo que Dios ha puesto eso se volvió en nosotros una causa por qué vivir y esto no es filosófico es real se tiene que expresar y necesitamos que la iglesia lo haga no para llenar auditorios sino para llenarlo de él de él porque la iglesia es la única que tiene la capacidad de expresar su naturaleza los políticos te están diciendo los que piensan bien nosotros no sabemos cómo hacerlo no sabemos yo me acuerdo cuando fui a Brasil allá a Palmas y estaba con la la esposa del pastor y me decía los políticos nos vienen a ver a nosotros para que atendamos a los pobres porque ellos no lo saben hacer y si lo hacen lo hacen mal y nuestra hermana Isa trabaja en bienestar social en el gobierno de Tocantins la capital de ese lugar de Palmas entonces Tocantins es la provincia y Palmas es la capital y ella trabaja ahí en la distribución y dice ustedes tienen otra cosa hermanos la iglesia este es un tiempo que van a buscar la iglesia pero no para que demos el voto sino que para manifestar la vida que portamos cada uno en lo que vos tenés en la forma que vos tenés esa es tu causa y la forma que vivís en Cristo Jesús por supuesto dentro de una prisión legal que es estar en Cristo porque hay otras prisiones que no son legales no es cierto aunque yo puedo decir que soy cristiano pero vivo en pecado vivo como yo quiero tengo una decisión yo sobre todas las cosas no es la causa de Cristo que se volvió objetiva en mi vida y eso es lo que yo hago no hago lo que yo quiero porque si fuera por nosotros Pablo nunca hubiera estado preso fíjate la Biblia el lenguaje sencillo en 1 Corintios capítulo 12 Dios le ha dado a la iglesia la capacidad para expresarlo y nosotros hemos recibido este don esta gracia y la Biblia el lenguaje sencillo dice los que los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades pero todas ellas las da el mismo Espíritu se puede servir al Señor de distintas maneras pero todos sirven al mismo Señor se pueden realizar distintas actividades pero el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerla Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial escucha lo que dice ahora lo hace para que procuremos el bien de los demás yo Cristo y los demás Pablo está hablando de él primero después está hablando de la causa que él había entendido Cristo y para qué no es para mí es por los demás los dones no son para usufructuarlo yo es para el cuerpo de Cristo es para los gentiles es para los perdidos para los que no conocen al Señor claro nosotros es más fácil entre nosotros pero cuál es el llamado hoy cuál es el llamado entre los que no están yo me acuerdo cuando oré por este o oramos por gente en diferentes lugares y alguno me dice vamos a morar acá y oramos acá donde estemos porque Dios todo lo que Dios te ha dado no te lo ha dado para que lo desarrollemos dentro de este lugar entonces que este nosotros cuando yo le llamé al apóstol Río y de qué va a hablar por esta causa y quiero que lo veas de una con un sentido más de misión de expresarlo a él yo creo que este es un tiempo donde la iglesia tiene que salir de sus causas personales el libro de Proverbios dice que la maldición no viene sin causa y a veces hay gente que está en un estado de pobreza de angustia de depresión por estar solamente ocupado de sus cosas y no mirando hacia los demás nosotros tenemos que no fuimos para nosotros fuimos para llamados para servir para los demás y a lo mejor gastamos horas y horas tratando de solucionar cosas y cuando nos dispusimos a bendecir a los demás a dar de la capacidad que Dios nos dio de los dones que Dios nos ha dado porque todo pertenece a él nada es nuestro yo no puedo hacer lo que yo quiero por eso el Señor muchas veces te despiertan ahora tenés que llamar a uno no te deja tranquilo te manda a hacer cosas que vos en tu fuerza no lo harías pero si en la fuerza del Señor verso 10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quien por medio de quien va a ser dada a conocer la multiforma la multisabiduría de Dios por medio de quien mira el que está al lado por medio tuyo nosotros no estamos acá como apóstoles y profetas para darte un horóscopo evangélico con quien me voy a casar con quien me tengo que juntar hay gente que está todo el día buscando en voluntades así esta es la persona que Dios me dio y vos como sabes que Dios te la dio porque la voluntad de Dios no es esa que vos tengas novio o no tengas novio la voluntad de Dios que lo conozcas al hijo la voluntad de Dios no es que te compres una casa la voluntad de Dios está en el hijo entonces hay gente que se ocupa más de esas voluntades que solamente me satisfacen a mi que también una vez estuve ahí y dejé la voluntad de Dios porque nosotros decir tener un novio tener una casa y tener un auto y tener esto ya es voluntad de Dios quien te dijo que esa es la voluntad de Dios si la voluntad de Dios es Cristo es su hijo en él por él y para él fueron creadas todas las cosas si no le da gloria a Dios no sirve pero si me satisface a mi me da placer a mi me da placer a mi entonces Roma sabemos todos el pan y el circo Roma sabía gobernar a los pueblos que le daba el circo romano o no que tenía la plebe la tenía contenta viendo como los leones mataban y se comían a nuestros hermanos y cuando vieron la película Gladiador el magnánimo vos debes ser un magnánimo fíjate que quiere decir magnánimo en el diccionario fíjate que quiere decir magnánimo no es grande es una persona buena tiene muchas eso debería ser la iglesia no es el más grande sino el más paciente el más sabio el con un carácter que ha desarrollado más la iglesia que a veces queremos desarrollar más queremos desarrollar esto queremos esto y no hemos desarrollado el carácter porque para estar en una cárcel como estaba Pablo él identificó que no era Roma sino que la prisión de él era Cristo y dice Pablo no estoy acá por causa yo no estoy por una causa mía estoy por una causa mayor que es Cristo nuestra vida debe expresar esa realidad por eso nosotros tenemos que ver que esta palabra no deja dudas de que para qué están los profetas y los apóstoles no para que tengamos nosotros un horóscopo evangélico sino para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por mí o de la iglesia no estamos para andar diciendo te vas a casar con este te vas a casar con aquella si esto veo delante de ti un auto veo una casa no estamos para eso la iglesia donde todos somos miembros que es el cuerpo de Cristo si todos llegamos a este entendimiento que somos miembros de un cuerpo entonces esa es la iglesia que está lista para conocer a los principados y potestades porque hasta eso la iglesia tiene una capacidad hermano la iglesia fue llamada para eso en este momento y siempre el verso 11 al 13 dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro Señor en quien tenemos seguridad acceso y confianza por medio de la fe por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria todo lo que no da gloria al Padre no sirve porque cuando el Señor lo llevaron el capítulo 15 que es tan poderoso de Juan dice que el Padre todo rama que no da fruto que va a hacer la va a qué a podar yo cada vez que leo este texto cada vez que lo leo me acuerdo de Nelly la mamá de Egle y de Gladys ella cuando empezamos un tiempo de oración en la iglesia que cambiamos que viene un tiempo de avance de crecimiento y todo ella había visto eso en tiempos de oración me había dicho mira un día me llamo y me dice porque ella veníamos a orar no éramos mucho poquito pero la abuela y mi papá nos faltaban siempre era Nelly mi papá Graciela yo y algunos más Juan pero en ese tiempo no estaba entonces y unos más poquitos más y ella un día me dijo Gaby tuve una visión hoy veía como el Señor estaba podando a la iglesia el Señor y tomó este pasaje de Juan pero la poda no es para matar la poda es para que sea más glorificado el Señor para que el fruto sea más visible para que el fruto sea más limpio para que sea mejor para que se vea mejor y muchas veces Dios nos mete en esos procesos porque en que es glorificado mi Padre en que se ve mucho fruto no el fruto que yo quiero el fruto es la misma sustancia la misma expresión de la semilla de la vid Jesús dijo yo soy la vid verdadera verdadera aclara verdadera están hay otras vides pero ustedes son los pámpanos y mi Padre es el labrador ¿para quién es el fruto? para el Padre no para mí es para el Padre entonces ¿por qué el Padre poda? para que se vea más el fruto para que haya más fruto para que sea una mejor expresión de su hijo para que a través de la vida de Cristo a través de la vida de la iglesia el nombre del Señor sea glorificado por eso Pablo no se ponía como un mártir ni se ponía como una persona ahí oh vos no sabés lo que yo estoy pasando vos no sabés las tentaciones que yo tengo y dejá un poco el Instagram hermano y vos no sabés los problemas que yo tengo y bueno ahora un poquito más yo lo veo sé que no le va a gustar lo veo a Esteban pero va mucho a gimnasio y también a Ulis y otros más pero se toma unos nutrientes para poder hacer porque yo veo a los chicos como van a gimnasio y le meten fierro le dan todo si vos no te nutrís por más que seas joven o por más que seas fuerte si no nutrís tu cuerpo es muy probable que te caiga desmayado que se te baje como me contaba Moisés que se le bajó toda la glucosa porque bueno el magnesio y todas esas cosas y se cayó casi dice gracias a Dios que fue en el llano porque si era arriba me iba para abajo en un precipicio iba en bicicleta se me bajó todo me quedé ciego y caí como muerto en bicicleta porque estaba haciendo la acción intermitente y no estaba tomando ciertos nutrientes que necesitaba mi cuerpo ¿qué dice la Biblia? nutridos por la palabra de verdad ¿cuándo ora usted? ¿usted lee la Biblia? ¿toma tiempo para leerla? porque dice que somos nutridos por la palabra de verdad pero no esa lectura así rápida sino esa lectura pensada esa lectura que entendemos ¿por qué encontramos tantos creyentes deprimidos y tantos creyentes desanimados? porque quieren entrar a batalla quieren entrar en esto sin ser nutridos y sin ninguno de estos chicos que acá hay un montón que nos podrían dar clase de cómo si vos vas a hacer spinning lo que vaya bueno te va a decir toma esto toma aquello porque hoy hoy te mataste acá te estás sacando tu cuerpo es muy probable que caigas mosca así que nutrite entonces hoy tenemos tenemos un tiempo de muchísima muchísimo movimiento pero hoy encontramos en la iglesia un analfabetismo escritural si no me dan lojita no puedo hacer un analfabetismo en cuanto a la vida y no están nutridos por la palabra de verdad por eso Pablo dice yo con esto termino dice la palabra no desmayes a causas a causa perdón de mis tribulaciones o sea lo que Pablo le está pidiendo que él sabe que lo que produce el cambio en las personas o sea Pablo tenía en claridad que no había nada que podía separarlo del amor de Dios no había nada que podría detener mira para terminar hay un pasaje en la Biblia que no sé si lo anoté pero está en el libro de Éxodo en el capítulo 3 y dice que el pueblo de Dios estaba en una en una opresión muy grande estaba en una opresión y hace mucho tiempo predicamos este esto pero en el capítulo vamos a leer capítulo 3 acá está el título no de este mensaje sino de otro y Dios le habla a Moisés en el capítulo 3 cuando la zarza se se enciende y no se consume y Moisés hacía ya unos añitos que estaba en el desierto pensaba que todos se habían olvidado de él 40 años masticando arena quizás él pensaba que se había olvidado Dios pero Dios de él no se había olvidado y dice el capítulo 3 el versículo 5 y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es era un montón de desierto no había nada nada lindo por eso entender la causa no es entenderlo con esta mente sino espiritual tiene que venir por revelación la iglesia no puede vivir sin revelación es verlo a él revelar es verlo a él si no usted va a seguir viendo todas las cosas como las veía antes y juzgándola desde una mente carnal no ver nada pero dice que el señor le dijo no te acerques y dijo yo soy el dios de tu padre dios de Abraham dios de Isaac dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a dios y dijo luego bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y se llamaba este mensaje bien he visto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido he visto he conocido y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo del jebuceo su egreseo el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mi y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen y ahora le dice ven por tanto ahora y te enviaré he oído o no me olvide todo pero he visto he oído he escuchado esto y ahora te voy a enviar esto del antiguo pacto si, si no ponga ahí pero también nos puede servir hoy nosotros hemos hecho de nuestra vida una causa solamente de nuestros problemas oro mis problemas oro mis angustias oro mis necesidades oro que me falta plata oro que gane mi ley oro que gane de masa oro que gane que se yo oro que gane la burdi oro que gane que gane camuso oro que gane el otro y que gane todo tiene que ver con nosotros y no está mal pero esa a veces es nuestra causa estamos si nosotros tuviéramos que ver que alimentamos más porque nos preocupamos más por nuestras cosas personales y dejamos de mirar globalmente a Dios en todo lugar donde quiere estar donde podemos nosotros ser esa expresión que alguien necesita del amor de Dios ese hermano que dejó de congregarse esa hermana que dejó de congregarse si para estar revelado no importa pero que yo a lo mejor lo puedo invitar tomar un café pero no para decirle que venga a las reuniones ni al discipulado solamente quiero estrechar una relación una de las cosas que la gente se quejó a hablar de la PET en buen sentido teníamos tantos talleres que ni siquiera teníamos tiempo para dar un abrazo charlar un rato y tomar un mate para cómo no se podía tomar mate ahí adentro es un problema para los cristianos que no se pueda tomar mate en algún lugar es una prueba tremenda entonces y se llegó a hacer una prueba no tomar mate en el recinto donde se reúnen porque para algunos si no podés tomar mate bueno pero que bueno abrazarnos charlar estrechar amistad no, pero no viene el discipulado es un renegado y qué pasaría si vos le decís che, vamos a tomar un café y te prometo que no te voy a hablar de la iglesia solamente quiero que vos me conozcas y yo te conozco un poquito más porque de tanto estábamos narcotizados por el discipulado que perdimos la amistad que estrechamos una relación yo la otra vez fui a jugar al padre con los chicos le digo no me invitan más ya sé que estoy viejo le digo pero eh, le digo no, tenés que volver Pablo a la bulaya pero bueno y qué es lo que más compartíamos bueno, Tito después no pudo más porque se lesionó la columna Miguel tampoco y los años van pasando pero qué es lo que hacíamos íbamos a jugar y nos sacábamos las broncas de los cultos de todos los hermanos pegábamos unas paletas rompíamos paletas y después nos quedábamos tomándonos mates charlando cuando uno pierde cuando uno empezó si usted no nació para estar solo y el grupo que se transformó en que tengo que dar la clase se volvió algo frío parco se perdió eso no, porque hermano no y perdimos eso de hablar porque a veces hay hermanos y pero yo tengo problema qué voy a contar si nadie me va a escuchar una vez un hombre que era homosexual me dijo ¿y qué querés que yo le cuente? si yo le cuente me van a dar con un hacha no, pero vos a mí me podés contar yo te puedo escuchar y no me voy a escandalizar ¿por qué te crees que Jesús cuando fue a la casa de Simón le dijo ¿vos sabés quién es esta mujer? si yo sé quién es la mujer esta siete demonios salieron hace un rato de ella y no deja de besarme mis pies y entré acá ni me besaste ni me diste agua para lavar los pies ni me ungiste con aceite solo formalismo solamente apariencia de piedad maquillaste la relación pero vos estás vacío por dentro ¿por qué Jesús le dijo a Nicodemo bajá del árbol? le podríamos charlar acá no, yo quiero ir a entrar a tu casa nadie sabe lo que Jesús le dijo a Nicodemo digo saqueo nadie lo sabe porque yo lo si sabe yo haría para que ellos quejaron de diez mal imagínate cuatro veces le había robado a la gente era un recaudador de impuestos salió y dijo lo que le he robado imagínate si un político sale afuera y dice lo que he robado se los devuelvo con los desimplicados hoy fui a comprar leña y me dijo si están regalando hasta 50 mil pesos para que voten che voy yo 50 mil pesos si dan 50 mil pesos para que voten y le dijo el de la ley dice ¿y vos lo recibiste? si eso es un corrupto igual que lo da agarró y se recalentó y se fue y si es la verdad ¿o no? y Jesús no se sabe lo que dijo quedó ahí top secret pero la cosa que salió saqueó y dijo muchacho todo lo que yo le he robado lo he oprimido con los impuestos cuatro veces le devuelvo más que la ley pero eso ¿de dónde salió eso? ¿de dónde salió eso? imagínatelo a Jesús hablando con el árbol che ¿y cómo andan las cosas allá arriba? ahí algún nido ahí allá que te encontrarás con unas palomas que hay allá bajate vamos a tu casa ¿cuánto? a veces ¿cuánto se perdió en la vorágine de tantas cosas? por eso yo siempre digo que a veces el discipulado se narcotiza en nuestra vida porque es más importante que lo que es el fin que es juntarnos y hablar pero no de bueyes perdidos no che estuve viéndome va que piedra va que piedra no 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 hablemos ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu esposa? ¿cómo está tu marido? ¿cómo están tus hijos? ¿cómo está? ¿cómo está la vida con el Señor? ni te voy a preguntar ¿qué vas a hacer de acá cinco años? porque no sabés qué va a hacer mañana no hagas esa pregunta no sabés ni qué va a hacer dentro de un rato ahora ¿cómo está la cosa? y nos perdimos nos perdimos en cumplir ciertos ritos y ciertas cosas y perdimos y quien tiene la capacidad de destrabar y de liberar ¿por qué aquel hombre nosotros somos al revés de aquel de aquel que salió a buscar la oveja perdida dejó las 99 y fue a buscar una tenía 100 una de las 100 una tenía problema nosotros nosotros hoy tenemos 99 con problemas y una que se queda en el aprisco una se queda en el aprisco ahí ahí porque ni siquiera en el aprisco no dice aprisco quedó ahí en el lugar donde estaban las ovejas y salí a buscarla nosotros tenemos 99 problemas y un problema solucionado debería ser al revés 99% está solucionado 1% tenemos que arreglar eso es la iglesia del señor no es gente que es superada que no tiene ningún problema sino que en el señor pudo encontrar la causa de su vida y pudo entender la causa por qué vivir claro acá Pablo lo pone de una manera muy buena yo tampoco te voy a decir que hable de las y no es que no 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 pero que empieces a darte cuenta de que hay algo glorioso que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros póngase de pie creo que si usted sintió la bocina y quien habrá ganado que importa entonces nosotros en este tiempo necesitamos como iglesia me gustaría que no sé si en alguna parte del mensaje o algo Dios te habló y hoy hoy pensaba en esta palabra cuál es la causa cuál es nuestra causa a qué estoy vendido yo que no tengo vuelta atrás que voy a caminar con el señor no te quiero decir no me cuentes los problemas que tenemos porque todos tenemos problemas para ser dulces pero que podamos decirle al señor yo puedo identificar que tú eres la causa y que voy entendiendo día a día por medio de la administración que tú me has dado a administrar entender a qué me enviaste no estamos buscando cantidad sino que estamos buscando y lo voy a poner así pero no para que usted se ponga es calidad prueba de calidad Cristo no es cantidad de Cristo es calidad ¿sí? es calidad para que realmente esa semilla en nosotros se siga expandiendo se siga amplificando se siga hinchando como quien dice hasta llenarlo todo de él quizás te das cuenta que una persona que yo me acuerdo que hace un tiempo atrás era muy joven y subía al uritorco y se me bajó el azúcar es cuando te quedás ciego ¿no es cierto? me quedé ciego le decía a una hermana yo iba caminando con una hermana que era gordita y yo esto Rodrigo y los otros se fueron arriba y yo los quise alcanzar pero me bajó el azúcar y me quedé blanco como la silla esa y se me bajó y empecé a transpirar como loco y había una chica y yo ¿cómo es un caramelo? ¿cómo es un caramelo? traeme un pastillero completo le digo porque me parece que bueno ahí me levanté me di cuenta que no estoy para estos trotes yo todavía me pasó lo mismo una vez en Noruega que salí en bicicleta andar así no es lo mismo que andar en llano andaba así y llegué a la casa y me bajó me quedé como se me bajó transpirado como testigo falso y quedé blanco como papel a veces la iglesia está igual se quiere meter en batallas poderosas pero no está nutrido por la palabra de verdad no está fortalecido en la gracia porque dice aquí yo no quiero tomarle más tiempo en la operación de su gracia en mí yo creo que levantes tu mano en esta tarde no está